¡Eeeeh! ¡Qué coches! Hoy tenemos el BMW 2002 TI La bomba alemana que le sacó los colores a todos sus rivales de la época La caja E10 de BMW se presentó en el Salón de Ginebra en el 67 Había varias cilindradas pero si te comprabas el de 2000 cm3 lo flipaba Y es que el TI rinde 120 caballos Cuando sus carburadores de doble cuerpo se abren empieza la fiesta Hasta la señora del fondo se está haciendo un selfie En la época podías montar caja de 5 y autoblocante Esta unidad lo lleva Como buen BMW su trasera se cruza más que el puerta de una discoteca Puedes ir de lado a lado en todas las rotondas El fabricante bávaro anunciaba una punta de 185 km por hora La primera es hacia abajo Dicen que si le pones una peatina de Jeremmeister ganas caballo La punta de lanza del 2002 fue el turbo ¡Es un unicornio! Y recuerda si te gustan los BMWs cruzar y conducir ¡Este es tu vehículo! ¡Esto! ¡Esto! Gracias.